ya está funcionando y después de muchos años muchos intentos de componer esta chingadera por una vez esto ha funcionado qué onda chicos cómo están me estás jodiendo de que no está jalando la cámara a ver veamos si ahora sí está jalando ok no pasa nada va a ser así sin cámara qué onda chicos cómo están ahorita vamos a jugar a la outlast vamos a seguir a la outlast ha habido bastantes problemas había habido bastantes problemas que no me habían permitido estar grabando esto este sinceramente no tengo idea qué fue lo que pasó simplemente fue como que de la nada decidió dejar de funcionar la plataforma si deja de funcionar la plataforma de xbox y ya fue como que dijo sabes que por mis huevos no ojalá y soporta panzona y soporta este pero pues ya tuve que hablar con soporte xbox tuve que estar peleando con ellos un rato y pues por fin me arreglo así que vamos a seguir a esto así que vamos a seguir a esto este la vez pasada nos quedamos donde estaba el gordo y pues vamos a tratar de escapar del mismo no vamos a darle déjeme un momentito a por eso no funcionaba la cámara es que vamos a darle a continuar perfecto este sí básicamente se reinicio todo este no sé que fue una cuestión de del internet que está mal configurado este vamos a ocultarnos acá porque ya ya vimos que este güey me parte mi madre así que vamos a verlo que anda carnal estamos aquí verdad cabronazo se encontrará a todos hijos de puta vamos a esperar vamos a esperar el tiempo suficiente que ya se vaya y ya se fue que no sé si el güey me escucha así que no tengo batería tengo batería suficiente que ahorita no puedo ok está todo oscuro vamos a seguir caminando no sé a dónde ahora tengo que ir ¿qué tengo ahora que no tenía antes? ok vámonos ok vámonos tengo una llave sí entonces ok aquí hay luz así que no hay necesidad y tampoco ok pues vayamos por acá recuerdo que estamos este que estábamos aquí en esta parte pero no recuerdo que había que hacer así que está cerrado así que me voy a mantenerse oculto porque ahora no quiero meterme peos con este güey ok me encanta que tiene que pararse para abrir la puerta y de a huevo la abre de chingadaso no hay necesidad de abrir la puerta así 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 no quiero porque me da miedo este güey este güey este güey se fue para el otro lado y la verdad no quiero entrar a esta puerta así que no no voy a no voy a entrar ok aquí se me va a acabar la batería ay carajo pero entonces si no es aquí donde era debería haberle puesto con dificultad fácil porque la verdad no voy a poder aguantar las baterías estoy perdido oh bien 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 porque realmente necesitaba esas baterías este oook Pues No sé por dónde ir Ok, por acá no es Aquí igual está cerrado Se que agarró una llave Pues la única puerta que no ha abierto Es esta Y no Ok, entonces ¿A dónde? Estoy perdido Aquí tampoco es ¿Sabes? Creo que debería ser las series un poquito más Seguidas Este Porque luego olvido que era lo que chingados estaba haciendo Eh Aquí solamente está el baño A ver Espera ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí puedo Sí puedo ser gay Y bueno, no, no Gay no Sí, sí puedo Este, rendirme un poco Y poner que es un poquito más fácil Porque si Si no No quiero Pero no Esto no es lo que quería No te das Lo vuelvo a poner en marcha el generador del sótano Ah Ok Y eso ¿Cómo lo hago? Oh LW Walker Fecha de consulta Veintiocho del cinco Del dos mil Trece Fecha de consulta inicial Veintiocho del uno Del dos mil Once Edad Veinte y veintidós años Sexo masculino Médicos de seguimiento Doctor Rudolph Wernick Wernick Doctor Walsh Estaba la terapia Actividad del motor morfogénico Estabilizada a unas doscientos Dos mil ppm Seguro avanzar más allá del programa hormonal de la fase tres Diagnóstico La espirometría muestra acumulación proquial Levy intermedia Del escáner de RM Coincide con los sueños escritos del paciente Otra entrevista Walker estuvo maniatado durante la entrevista A causa de sus automotivaciones Las decisiones se han tenido que modificar Para adaptarse a su enorme tamaño Ah, ok Entonces este güey es Walker El caminante Esas erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular Dice que la piel arrancada de su frente Le permite ver las cosas con mayor velocidad Parece haber tenido alguna experiencia infantil Con la guardia de tuatara Y sus ojos parietales Mostra ansiedad con respecto a su carne Específicamente alrededor de los labios y las nariz Los enfermeros tienen instrucciones obstrucciones Para evitar que sigan automotirando Los obstrucciones mentales que se sufren Mientras estuvo retirado en Afganistán Parecen estar retrasando el avance de la EM Su ficción fue predominante y amplificada Por la terapia Parece ser una exageración maniática Del protocolo de seguridad de habilidad Se recomienda encariciadamente continuar con las necesidades físicas y tímicas El homicidio hipnótico Experimación e investigación Sobre la hipnosis del 10 de febrero de 1954 Este El miércoles 10 de febrero de 1954 Se prosiguió con los trabajadores de experimentación e investigación En un edificio 13 de la reserva del monte Masí, Colorado Con los siguientes sujetos Se recreó un post hipnótico de la noche anterior Dedo levantado y ahora dormirá Las señoras Jackson y Pierce se sumieron de inmediato En un profundo estado hipnótico Sin necesidad de más su gestión La señora Pierce que había expresado previamente su miedo a las armas de fuego de todo tipo Se le indicó que recurriera a todos los disponibles para despertar a la señora Jackson Y que si no lo conseguía Coger una pistola y dispararía contra ella Se le indicó que no deberían matar a la señora Jackson Por no haber despertado La señora Pierce siguió a sus posiciones al pie de la letra E incluso disparó el arma Contra Jackson Antes tuviese un sueño profundo Tras realizar las posiciones adecuadas Ambas fueron despertadas y presentadas con una amenaza absoluta En relación a toda la secuencia El operador atendió de nuevo el arma a la señora Pierce Que se negó a cogerla o aceptarla Negó categóricamente la secuencia anterior Que no hubiera tenido lugar Ok Quiero ver si hay baterías por aquí cerca Para que carguemos las baterías Ok A la puta verdad Y por acá no hay nada Oh batería A huevo Toma Parkour ¿Qué fue eso? Eh, ¿quién está ahí? Eh, no alcancele ¿Al chile? Creo que prefieres explorar un poco ¿Qué onda chicos? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en un sótano tenebroso Estoy viendo lo que es un generador gigante Y hay muchas personas que están colgando de trabejas De cabeza Wow, me recuerdan mucho al video de Logan Paul No me gusta Sabes que ahorita no voy a activar nada ¿Por qué? Porque me da culo No, quiero terminar de explorar Ya sé dónde está Cualquier cosa si me preguntan Entonces Ah, no habrá tan de chingadazo Ok, aquí hay un chingo de taquillas Entonces tengo dónde esconderme Es bueno saberlo De acá vengo Ok Ok, para las dos son Esta es la primera Nope Ni de pedo Aquí me quedo Ok Ok, ya había el cabrón Veamos si se traen a venir Vienen 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 ¡Ah, la puta verga! ¡Qué pendejo! ¡Au! ¡Au! Ok, ok, ok Ok Andate a la mierda Por favor, por favor, me está persiguiendo, maricón, me va a matar, porque en la neta escalera yo no sé subir. Ok, necesito aprender a huir de estos weyques, porque creo que más tarde va a ser esencial. Ok, déjame agarrar la batería. ¡Parkour! Ok. Quédate ahí. Te voy a hacer daño. Y abramos acá. Ok. 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 No era el mejor lugar, pero al mismo tiempo sí, porque tengo una cama. Ok, entró. O sea, creo que la vez pasada lo hice tan rápido que nunca me percaté que había un cabrón persiguiendome. Voy en las patas. Me gustaría saber a dónde me fue. Lo tenemos aquí. Y nos ocultamos acá. Ok. Ahorita voy a volver a entrar acá, porque me va a haber escuchado. ¡A huevo! Apenas se vaya, le prendemos de nuevo a esa madre. Y nos ocultamos de nuevo. Ya se fue. Sí. Lo volvemos a ocultar, porque ahorita va a venir de nuevo a ver qué pedo. Y nos mantenemos así, tranquilitos, carismáticos. ¿Por qué? Porque esta cosa es una cuestión también de mucha calma, de mucha paz, y también aprender a controlar a estos pendejos. ¡Oh, verga! ¡No puede estar revisándole la nada! ¡No puede estar revisándole la nada! ¡No puede estar revisándole la nada! Gracias. ¿Y el interruptor principal para activar el generador? ¿Cuál es el interruptor principal? ¡Ah! ¡Sube, verga! Creo que el buey no pasa hasta acá. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué puto susto! ¡Qué puto susto! ¡Joder! 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 ¡Vete, verga! Ok ¡No! ¡No! Ok, necesito baterías Por cualquier cosa me escondo Por cualquier cosa me mantengo escondido Yo oro un poquito Nada más tantito Le doy el chocolate Ok ¡Ah, la verga! Joder 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 Joder, joder, joder 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 ¡No! ¡Qué buen putazo me metió! Ok. Me caga que tengo que seguirlo. Y que no sepa. Ok. Me voy a esperar aquí hasta que vuelva a pasar. Para que me dé tiempo. Mi amor, emoción. De poder, este... De poder reaccionar. De poder reaccionar en caso de que... Pues ande por acá. Creo que ahorita no viene. Corrección, ahí viene. Me estoy cagando en vida. Hijo de su puta verga. Ya quiero irme de este pinche lugar. Me está llevando la baby alrededor de mí. O sea, no sé por qué, pero lo siento cerca. No me siento muy seguro de jugar este juego por mucho rato. Elective room. Está cerrada Prendemos la luz Aquí están las taquillas Y nos escondemos en chinga ¿Por qué? Porque ahorita va a venir Va a detectar que hay algo raro Y nos va a meter media rata ¡Ah, huevo! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Yo te conozco, Anastasio! ¡Anastasio, yo te conozco! ¡Crecimos juntos! No había ningún hilito, gatito Anastasio ha cambiado tanto Ok, vámonos despachito Y ya, vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Aquí hay que escondernos un ratito ¡No! ¡Ahí está! Aquí va a llegar Porque siento que hice un vergazo de ruido Sí, a huevo Otro fantasma más Fantasma, tu puta madre Este Me estoy arriesgando Siento que también demasiado Pero También estoy probando los límites De este güey Lo peor es que siento que en el agua Hago demasiado ruido ¡Vámonos! 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 ¡Ok! Y se hizo la luz. Vamos a guardar. Estás algo descuidado, Papapuik. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido descuidado? ¿De la barba? ¿El cabello largo? WTF? No te ves guapo. ¡Oye! No, pues no estoy peinado. O sea, simplemente me acabo de... ¿Hola? Aparte hice un stream completo hablando de eso. Fue un stream corto, la verdad. Pero fue algo... Platicando sobre eso. O sea, de que el estrés laboral te jodió un chingo. O sea, realmente te... Te afecta un chingo la mente y el cerebro. Pero... En serio, se te nota que no te has cuidado la barba. El peinado es tan raro. El peinado, de hecho, no estoy ni peinado. Simplemente fue el hecho de que me dejé... O sea, me salí de bañar y me... Me dejé el cabello así. O sea... Nada más es cuestión de que me lo tienes de adicto para atrás. La barba no la tengo descuidada realmente. De hecho, me la acabo de cortar. Este... Solamente que no me la suelo dejar tan larga. Este... Ya estaba a punto y es cuando ya me la quito. Pero pues no he tenido tiempo. O sea, no he tenido tiempo ni tampoco el efectivo para llevar a que me la arregle. Entonces... Ahora, si la cosa es el pelo que te hacía feo... Tú eres Team Andy. Tú eres Team Andy de... El cabello... De que el cabello hacia adelante no me queda. Este... Que me queda mucho el cabello hacia atrás. Pero sí, o sea... Realmente no traía nada. Solamente el cabello lo tenía acomodado mal. Este... Hago tip pose para mostrar dominancia. Ah... Pues... Esto está cerrado. Esto está cerrado. ¿Dónde anda mamá? ¿Dónde llevo tiempo sin hablar con ella? Eh... Está acá en el cuarto, de hecho. Está aquí al lado. Este... Solo que hoy sí un día un poquito largo. Entonces, o sea, largo... Largo no malo, sino largo pesado. Entonces... Este... Pues creo que está recostada, tranchito. De hecho, yo ya no voy a tardar mucho en ese stream tampoco. Este... Pero... La verdad se me hizo... Yo lo iba a dejar ahí. Nada más lo iba a dejar en una misión. Pero quiero ver de qué trata la siguiente. Este... Entonces... Yo... Creo que el juego quiere que vayas de regreso para acá. Sí, a huevo. No. No. ¿Qué? Lo siento, hijo mío. No quería tener que hacerte eso. Pero... No puedes ir. No todavía. No tienes que ser testigo de muchas cosas. ¿Ves verlo? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Nuestro Lord. Señor Wilder. Imparte su verdad a la verga. Mewtwo contraataca. ¡A la madre! Pues... Me metieron en un En una sala de Una sala restringida No estaba No estaba atadrogado desde el 87 Banda, el día de hoy ¿Tienes tus dedos y tu culo bien? ¡Bad! ¡Bad! ¡No! ¡No! O sea, claramente me veo a simple vista Pero no Ok, al chile, al chile no No Ok, banda El día de hoy estoy El COVID Este Me acaban de inyectar una vacuna Y ahora puedo pegarme Tenedores en el pecho Claramente son rastros ¿Qué? 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 Ah, este Ok 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 Apártate Aléjate de mí Una puta vez No me mires No te atrevas a mirarme Ok No sé por qué me metieron a la cárcel Aparecer Algaron un muerto Es completamente ilegal What? Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres pasar, güey? ¿Cómo te llamas? Estoy aquí en un compañero Con un compañero de celda Él está intentando frenéticamente Cogerse la puerta ¿Cómo te llamas, amigo? No puedo dormir más Ok, es un hombre bastante extraño Te llamaré Dormilón Este Mi amigo Dormilón En este momento Se encuentra un poquito alterado Es porque tomó mucho café Y tiene sueño Entonces Pues Wow Son intestinos Que no viene a hacerte daño Lo dijo Pero cuando El gato no está A ti te llamaré Ojoncio Ojoncio se está rascando los huevos Ojoncio tiene clamiria Es Me gustaría matarlo Le damos más ventaja ¿Tienen la verga de fuera? Sí Tienen el pito de fuera Sí Definitivamente Lo tienen de fuera Creo que los mantendré grabando Así hacia arriba Porque la verdad No quiero que me desmoneticen el video Así que te llamaré Pitudo Y Pitín Oye Ah Claramente un gusano No es un pene Es claramente un gusano Este Solamente les grabaré Las caras Las caras Es lo único Es lo único que va a salir a YouTube Sus caritas hermosas Viciosas Mira que guapo el hombre Mira que El chiquito tan bonito Y el ¡Ah! ¡Ay, Dios! Este Pues Después de este enorme Este enorme Que diga Esta preciosa Esta preciosa Vista De De estos Hombres Tan Hermosos Creo que voy a regresar A mi Esta es Creo que voy a regresar A mi Zelda Voy a El Que será mañana Con Mario Sunshine Echar un sueñito Y nos vemos Mañana Bye Ya recuperamos Todas las funciones Así que ya Todo va a ser Normal otra vez Los quiero Ya los extrañaba